Buenas tardes a todos, con el permiso de la mesa directiva, diputados, diputadas, así como compañeros que esta mañana están con nosotros, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen en las redes. Pues en torno a la conmemoración de esta fiesta de las mujeres, no podemos perder la oportunidad de manifestar algunas ideas. Debemos recordar que lo que nos motiva fue, que lo que motiva la lucha de las mujeres es para que sean reconocidos, garantizados y protegidos sus derechos. Y si podemos ver hacia el pasado en una retrospectiva, pues podríamos encontrar que ese reconocimiento fueron tutelados por primera vez en la ONU en 1975. No podemos negar que aún se sigue la lucha por los derechos fundamentales en nuestro país de las mujeres y qué decir en nuestro Estado. Pese a todos los acontecimientos que hemos vivido y pese al trabajo que hemos realizado en materia de derechos humanos, en protección a la familia y a la economía, hoy por hoy debemos de reconocer que hemos logrado muchos avances, por lo cual mi más grande reconocimiento a todas las mujeres que cada día luchan por mejorar condiciones y más aquellas y más aquellas que tienden la mano a otras y fortalecen la unidad, ya que es y será forma para acelerar las transformaciones necesarias en el mundo. Así como a quienes reconocen y fomentan el liderazgo de la mujer en nuestra sociedad, también mi agradecimiento para todos ellos. Como mujer y como legisladora, la mejor celebración es el trabajo, es este poder realizar ordenamientos y a través de ellos generar propuestas para generar presupuestos para políticas públicas, con las cuales se fomente la solidaridad entre las mujeres, especialmente para lograr nuestro empoderamiento, así como para garantizar nuestro desarrollo en igualdad de condiciones como profesionales, como mujer, como madre, libre de violencia y sin exponer la vida. Así que invito a todos los presentes y a todos los que nos siguen y a toda la ciudadanía y a todas las mujeres y a todos los hombres a que sigamos construyendo la equidad. Por la tutela efectiva de los derechos de las mujeres, por más respeto para las mujeres, por ti, por ellas, por todas las que están, estuvieron y estarán, por las que callaron y fueron juzgadas sin merecerlos. Por todas, por todas, mi abrazo y mi celebración. Un abrazo a toda esta hermosa red de mujeres, pues unidas, jamás vencidas. Gracias.